Filtro original Esto es de vital importancia ¿Qué estaría granizando gente? Corrida del chango del azoy Pueden ver como rebota Los vidrios se nos empañaron Ya paró, ya paró Nuevo día en la campaña 2024 Bueno, anoche llegamos a este campo Eran 22 hectáreas Y va, anoche Era de día todavía A las 16 aproximadamente Vamos a chocar con Valentín Me parece Todo maniobras Y a las 21.30 por ahí lo terminamos No la ve porque Bueno, no No hubo algo Que haya sido muy interesante Ya nos estamos preparando para trasladar Y empezar un nuevo lote Ya estamos llegando al lote Ahí está Valentín ya enganchando la plataforma sobre el camino Porque tiene una entrada ancha Y todas esas hojas que se ve ahí Son 100 hectáreas Ya estamos en marcha Descomunal el rendimiento Está marcando 53.8 de promedio Hice una hectárea Y una hectárea hizo Valentín Y viene todo lo que tiene el autodescargable ya Vamos despacito Son las 11 de la mañana No, las 12 ya Pero hubo bastante humedad Así que Siempre la cabecera se hace respetar Más que el resto Ya de por sí Tranqui que Que pinta lindo esto Va subiendo Ya está en 54 casi Espectacular Bueno, a buena hora Por la gente que tanto ha invertido Que tanto ha perdido Que pueda Recuperar un poco Tantas inversiones fallidas Es confortable Es reconfortante quiero decir Ahí viene sacando soja dinosaurio Salió escarbando el pía Bueno, ya Le echaba un poco más Y Que venga la otra tolva Grabo un poco sin micrófono Para tener el sonido ambiente Está bravo esto Y lo salió Va Filmadito Bueno, hay que respetar acá Ayer a la mañana Acomodando unos bujes ahí de molnillo Me apreté el dedo Y hoy me está doliendo Ya no sé más dónde ponerlo Lo digo que lo calma un poco el frío Ahora sí Todo se golpea Con el dedo Agarraron cachito el cejo La cabecera Tenía que hacer una pasada más Después se la vamos a hacer Porque si no Agarra muy cruzado la cuchilla No nos queda otra Que trabajar en merca esta vez Porque no llega la tolva La máquina de punta a punta Me parece Llega muy llena Y va a ser un lío Para los tractores Así que bueno Andaremos así Hay que hacer Unas mercas más angostas De manera que no No caminemos mucho Por supuesto Que no es todo el tiro así Pero el rendimiento Lo mantiene Así que Ahí está Los bajos Está más Revolcada Más Podrida Podríamos decir La planta Está como Degenerada Es una degenerada La sopa Esta Ha llegado la hora De los infaltores Matecitos Acá de la mano De la matera Así que La matera Weimar Esta es la Weimar Porque está Esta y la matera Ahí Ahí Como River Boca De las materas Chico Pero ha visto El tema Los bajos Así Y en las lomas Está un poquito Más Tranqui Pero lo importante Es que salen Kilo Lo loco Y buena calidad Por la plataforma Que reformamos No sé si se acordarán Pero bueno Esta plataforma Yo les había comentado Al principio Que tenía Una largue En su Flexible En su sistema De corte Porque era De otra zona Se ve que en otras zonas La usan así Pero bueno Acá no Trabajaba bien No me anduvo No me gustaba Como funcionaba Así que Procedimos a recortarla Y a volverla A su tamaño original Hay un video La reforma De la plataforma Está por ahí En el canal Si no quieren ir a mirar La probamos En el trigo Anduvo bien Y en la soja También Que chorrito Va alargando Dinosaurio Sale Cerenito El caño Están sacando Semillas A pesar de que Se ve medio verde Sale Muy bien Desintasofra Así que Están vendiendo Nomás Acelere Tractorista Acelere Un poquito más Ahí Ahí estuvo Seguimos Por la cosecha Allá viene Valentín La legendaria También Haciendo lo propio Ahí con Agustín Van 26 hectáreas Como a 6 Según Lo que marca Ahí Un piloto Más o menos Es Bastante fiel Así que Bueno Mantiene Tiene su potencial De rendimiento Y también Su dificultad Para procesar Ya son las 6 Y media De la tarde Tranquil Tranquil Sabio Ahí tenemos Una buena Toma De la legendaria Que lujo Una postal Del campo Argentino Un dinosaurio Venimos Lindo También No lo aflojamos Iba cayendo La noche Nomás Bueno Voy a filmar Un poco Sin micrófono Porque algunos Me comentan Que Que falta sonido Otros Que hay mucho ruido Así que bueno No es verdad Que no sé Cómo buscar la vuelta Pero Para que ninguno Se enoje Y todo Estén contentos Un poquito Cada uno No le hace mal A ninguno Así que Estamos Ya ahí En la estancia Final del día Hicimos 33 con dinosaurio Otro tanto Hicimos Valentín Seguro Así que Bueno Demasiado Está muy brava La soja Rinde bastante Y está La planta verde Se caminó Parejo Todo el día Pero bueno No más de Cuatro y medio Cinco kilómetros Es lo que hay Bueno gente Por hoy Creo que va a ser La última filmación No vamos a trabajar Mucho más O sea Son las ocho Casi Cada tanto Se arrastran Las zapatas Así que Fue Respiramiento Los controles Ya no me queda Mucho margen Así que Mucho más No va a andar Nuevo día Ya estamos Con las tareas De mantenimiento Diario Ayer hicimos 72 hectáreas Y acá Le estoy Por cambiar El aceite Dinosaurio Anoche Lo dejamos Que drenara Allá Están las dos latas Con el aceite viejo Lleva unos 26 litros Más o menos Así que ahora Vamos a cambiar El filtro de aceite Que está ahí Y después Le vamos a echar El aceite nuevo Todo indicaría Que la madrugada Cayó un chaparrón Un milímetro Estaba la tierra Apagada El camino Todo original Aceite Yondir La realidad Es gel Todos lo sabemos Pero En teoría Dicen que Los aditivos Que pide Yondir Son diferentes A los de la línea Propia de gel En teoría Filtro original Esto es De vital importancia Para el motor Para la vida del motor El cambio De aceite En término Los filtros de gasoil Llegaron mal Embalados No son los que llevo Así que bueno Van a tener que esperar Valentín ya terminó Con los mantenimientos Filtro cadena Yo estoy cargando gasoil Acá dinosaurio Y ahora voy a revisar Acá la cadena Noria A ver si la puedo Tirar un cachito Creo que tengo que Sacarle un medio Porque Ya Está llegando A un límite Sospechoso Y largamos nomás Domingo de Pascua Nublado Esperamos que La estén pasando bien Con su familia Nosotros Acá En el campo Cosechando Contento De estar trabajando De tener trabajo De estar aportando A la economía Del país También Bueno A pesar de la lluvia No 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 afectó Para nada La humedad Pero si que Se hizo seco Así que vamos a darle Palo y palo con Valentino Les quiero mostrar Cómo se comporta El material Con humedad Bueno Acá Está un poco Más seco Más seca Lo que es El follaje Las plantas O el grano Está seco Tiene poca humedad Pero la planta Pero la planta no Entonces Obliga a que La maquinaria Trabaje De otra manera El molinete Lo tengo que bajar Cuando está verde Cuando está más húmedo Fíjense que Las plantitas ahí Caen sobre el sinfín Y salen rápido Pero cuando está más húmedo Caen sobre el sinfín Y se quedan ahí Un ratito Eso genera una demora Y le genera Un mal funcionamiento A la máquina Entonces Hay que Subir O bajar El molinete Están cayendo Las botas Está lloviendo Todo alrededor Se puede decir O lloviznando Pero Tenemos fe Que nos va a dejar Terminar Ustedes en sus casas Hagan fuerza Para que el dinosaurio Pueda terminar este campo La humedad subió Porque hoy venían 11.8 Y ahora Se mantiene ahí Siempre en 12.12.2 Y se hace la cosecha Con lluvia nomás Estaban cayendo las botas Que lo parió che Que lo parió Tan bien que venían Bueno es para probar La plataforma Se ve que anda Con lluvia Creo que llego A la cabecera Si llego Voy a tener que parar No sé Por ahí para Y seguimos Se desgrana menos Y se moja un poco Dinosaurio viejo Nomás Ni la to le hace Che Los vidrios Se los empañaron Ya paró Ya paró La humedad o la marca 14 No sé Qué significa Esto Lo que dice Debe ser la humedad Ahora que agarramos Plataforma llena Vamos a ir a mirar A ver cómo está trabajando La máquina La cola Y cómo está dejando Vos mirá La de Valentini Vos mirá La de Valentini Creo que ya Ya tenemos suficiente Acá está Frondosa Vamos a ir a mirar Vamos a que se descargue Bien la máquina Vamos a ir a mirar Y está trabajando Bien Un granito La vemos acá Vení Brian Vamos a mirá A ver si tiraba A ver Vamos a sacar así Despacito A ver si encontramos grano Vos sin Sacada Con cuidado Así ¿Ves? Ahí hay uno Para que sea 100 kilos por etalia Tiene que haber 60 grano En un metro cuadrado Me parece que no hay 60 grano En un metro cuadrado Hay 3 grano En un metro cuadrado A ver acá Lo que regoleaba El esparcidor Hay un poroto verde Acá cuando frenamos Acá hay otro granito Me parece que no No está tirando Bueno Vamos a seguir Se hizo lo humanamente posible Ya no podemos seguir cosechando Pero se puede decir Que se cosechó con lluvia Bueno Me quedé solo En el campamento Ya se venían quedando Los otros muchachos Así que Me tocó nomás Ya viene otra Y otra Voy a estacionar El tractor Para Para tener más Más capacidad De batería Le ponés un cable A la casilla Entonces Si va a estar nublado Y voy a estar cargando El teléfono Mirando tele Por ahí Que estaría granizando Gente No sé si lo llega a ver La cámara Olvida el chango de la soy Puede ver como rebotan Espero que no pase a mayores Que increíble Que si hubiera imaginado Bueno Aprovechamos La humedad Para esperar Porque Lleguieron 8 o 9 milímetros Estamos aprovechando Para cambiar hojitas Cosita Por allá Anda una picadora Class En un maíz Así que Voy a ver si la puedo grabar Con el tron Y después de la lluvia Ya estamos en marcha Nuevamente Bueno La máquina Que estaba por hacer maíz Ahí No arrancó Hizo una prueba Y se ve que paró No sé qué problema habrá habido Así que No se las pude grabar La humedad Está excelente Y acá estamos Ya El marcha Continuos Y todo el equipo Hermosa La cosecha Se nos hizo de noche Prácticamente Acá La herramienta De guía automática Acá hay finición Funciona Acá donde nos ayuda A los maquinistas Imagina esto de noche 10 veces peor Ahí viene La legendaria Plena de carga Otra vez Toca bien Por favor Plena de equipo Como va este vehículo Vamos Se imaginan Si la cosechadora Fuera pedales Para que camine Iríamos todo el día Así Ahí Dejen 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 Acá en la columna Dirección De la pedalera Dejen 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 y 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 hay que levantar la cosecha ya estamos en el nuevo lote está un poco más alta la humedad también está más alto el rinde espectáculo che recordemos que llovió 10 milímetros aproximadamente así que bueno estamos retomando después de la lluvia de ayer anoche llovió y hoy arrancamos a trabajar a las 2 de la tarde parando la ensalada para dinosaurio vegano parando la ensalada para dinosaurio vegano polinillo despacito suavemente trillame en cara más lenta y que cosechita estamos haciendo con el dinosaurio que arrancamos el nuevo lote echas un plato estuvo la familia visitándolo aflojamos la cabeza que hermoso atardecer eh la verdad es que un día hermoso ah osea un atardecer hermoso el día más o menos mañana supuestamente va a estar con más sol la reforma de la plataforma me está permitiendo hacer buen trabajo andar de noche después de la lluvia la verdad es que superó ampliamente las expectativas poder acomodarla que funcione en modo original mientras cae la tarde en la provincia de Buenos Aires bueno gente todavía está durando el taller eh más o menos ya mantiene estoy acá con una púa como ropa es la de la orilla voy a ver si la reformo la ajusto para que no siga jodiendo mejor el equipo me ponga ya estamos en marcha en este nuevo día de cosecha aquí en la Argentina en la provincia de Buenos Aires estamos cosechando soja los primeros lotes ya van como 7 hectáreas pero bueno son los primeros lotes con todo lo que queda ahí vamos vamos rodeando una zona debajo ahí está el centro y en la periferia siempre como que el rendimiento es más elevado se ve que los sedimentos se asientan de manera diferente algo bueno si hay algún ingeniero en el público y quiere aportar información sobre el comportamiento del brinde este encantado justo entré a mirar el instagram este que también viene creciendo bien jose calizano también está en instagram de valentín valentín calizano y quiero mandar el saludo a los muchachos que me han dejado mensajes por el problema de dinosaurio entre ellos a lucas burlop no sé si lo estoy pronunciando bien este así que bueno gracias por ir sumándose y vamos a seguir subiendo contenido para ustedes y como lucas muchos otros también este que me han dejado salud a lo largo del año de los videos yo por ahí me olvido soy medio tonto en ese sentido así que les pido disculpas pero pero bueno ya muy agradecido y 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